La verdad, a lo largo de la semana estuvo bastante concurrido el tema de los chicos, los disfraces, participaron todos, la gente bastante bien reaccionó, digamos, o sea, no se sorprendieron ni nada, o sea, es como que ya venían sabiendo lo que había y hoy culminamos, digamos, con la carrera de la colecta solidaria, así que bastante bien respondió también la gente donando alimentos, así que muy bueno estuvo durante la semana. ¿En qué consistió esta carrera y recordanos quiénes participaron? Bueno, participó toda educación física, primero, segundo, tercero y cuarto año, en lo cual se dividió el sector Trenquelacu y se dieron las cuatro manzanas y cada grupo tenía una institución en la que representaba, era Casa de Niño, Biblioteca, Anín y Lipolme, por siquiera. Entonces representábamos esas instituciones, iba casa por casa, íbamos golpeando, pidiendo alimentos a los precederos, y la gente realmente respondió bastante bien. Primero estuvo disfrazado de rojo, segundo le tocó el color verde, así que andaban chicas y chicas un poquito con remeras verdes, un poquito de color verde, los chicos de tercero estuvieron de blanco y cuarto estaba caracterizado color azul. Culminamos en la plaza principal, una y media más o menos, las distintas instituciones se acercaron a buscar la mercadería y bueno, y ahí culminó, digamos, el acto final de la semana. ¿Cuál es el objetivo de estas actividades para los estudiantes de educación física? Mirá, el tema de la semana, digamos, lo de frase y demás, es integrarlo a la carrera, que se saquen un poco la vergüenza, porque la mayoría cuando entrás en primer año te pasa todo tímido, vergonzoso y después vas a enfrentar distintos grupos a trabajar, digamos. Entonces es como que sacar un poco, inhibirte, la carrera también te da que seas un poquito así atrevido. Y el tema de la colecta es para poder ayudar de parte de nosotros, de educación física, a colaborar con la gente, las distintas instituciones de Trenquelau, que es más que nada. ¿En total cuántos chicos participaron y docentes? Y mirá, durante toda la semana habremos estado entre los 4 años, 100 chicos más o menos y los profesores la mayoría de toda la carrera. O sea, en la parte de deporte estaba primero, segundo, tercero, cuarto, y un grupo de profesores también en la parte de deporte. Así que hasta los profesores sumaron en la parte de actividades deportivas, digamos. Sumamos todos.